¡Woohoo! Melissa Paredes y Anthony Aranda se casaron por civil y ya son oficialmente esposos Gracias a ustedes, así que muchas gracias por estar aquí ¡A tomar! Luego de la ceremonia, Melissa y Anthony se divirtieron en la fiesta de bodas, brindando y bailando con sus amigos ¡Empezamos! Cielo Torres cantó en el escenario junto a los recién casados, sin embargo, un tema causó mucha polémica Si una vez dije que te amaba, dije por ti la vida daba, no lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento, cantó Melissa Paredes haciendo gestos Todo junto canta y dice Si una vez Si una vez dije que te amaba, no sé ¿Acaso le envió una indirecta a su ex esposo Rodrigo Cuba? Antonio Aranda no tuvo otra opción que bailar junto a su esposa, quien cantaba con todo el corazón Al parecer, el brindis hizo efecto muy rápido y Melissa se mandó con todo Recordemos que los esposos confirmaron que el gato Cuba y Aleventuro no fueron invitados a la boda Ya que no pertenecen a su círculo cercano El círculo se merece todo, se merece todo, se merece todo El gato Cuba y Aleventuro decidieron pasar el sábado en familia Mientras Melissa y Anthony cedieron el sí acepto ¿Quieres más información? Síguenos y sé parte de ¡BRE!